Hola, en el vídeo de hoy vamos a hacer este práctico portadocumentos de viaje. Estos son los materiales que vamos a necesitar. Un cuadrado de Kraftex de 27 x 28 cm. Cuatro cuadrados también de Kraftex de 17 x 14 cm. El Kraftex es un material que está entre la tela y el cartón. También puedes utilizar una tela para realizar el exterior del portadocumentos de viaje. Durante el tutorial te explicaré cómo tienes que hacerlo si lo haces con tela. Para el interior utilizaremos dos rectángulos de 27 x 14 cm de tela. Y dos más pequeños de 15 x 14 cm. Una cremallera de 25 cm y cortaremos dos rectángulos de tela para hacer los topes. Además de un botón y un elástico fino. Comenzamos con los cuadrados de Kraftex de 17 x 14 cm. Y en el lado de 14 cm marcaremos una pestaña a 1 cm y una marca a los 8 cm en el otro lado. Dibujamos una curva que una estos dos puntos. Y la recortamos. Y cada cuadrado tendrá su opuesto en el que tendremos que marcarlo de la misma manera pero de forma simétrica. Vamos a colocar los topes en la cremallera. Para ello colocamos los rectángulos pequeños de tela como ves en la imagen. Con el derecho hacia abajo. Y cosemos por los dos laterales. Luego giraremos así. Doblamos los dos rectángulos de tela de 15 x 14 cm por la mitad y los planchamos. Estos rectángulos que formarán el bolsillo deberemos coserlos por uno de los laterales cortos. Para ello los doblamos dejando el derecho de la tela hacia adentro y cosemos únicamente por uno de los lados cortos. Si el estampado de tu tela tiene sentido, ten cuidado de coser el lado correcto. Los trozos de kraftex los colocaremos con los derechos hacia afuera. Y ponemos el bolsillo una vez cosido encima. Si estás usando kraftex, corta la pestaña de un centímetro como estoy haciendo yo. Ahora cose todo alrededor con un pespunte o con una costura decorativa en zig zag. Si lo estás haciendo con tela, deberás colocar los derechos de las telas enfrentados y coser la curva. Luego lo volverás del derecho, colocarás el bolsillo encima y ya le pasarás el pespunte decorativo. Para el interior del portadocumentos vamos a empezar colocando la cremallera. Colócala con el carro de la cremallera enfrentado con el derecho de la tela y trabalo con pinzas o con alfileres. Pasa un pespunte y luego haz lo mismo con el otro rectángulo. A continuación voy a decorar la portada del portadocumentos. Este material se puede decorar con sellos, para lo cual estoy utilizando esta tinta permanente negra de la marca Station. Y estos sellos de motivos de viaje. El kraftex es un material muy resistente que se puede pintar, se puede lavar, se puede decorar con sellos. Porque es un material que está a medio camino entre la tela y el cartón. Verás que es muy resistente, no se puede rasgar, pero sin embargo se puede cortar fácilmente con tijeras. Una vez decorado el exterior, vamos a coser. Un botón en su lugar. Si no estás utilizando kraftex, puedes hacer esto con tela. Pero deberás elegir una tela que sea resistente tipo loneta. Y ahora vamos a montar el portadocumentos de viaje. Coloca los bolsillos en el lugar donde irán, encima del interior del portadocumentos. Y ahora pon primero los bolsillos con el derecho hacia abajo y posteriormente el interior del portadocumentos también con el derecho hacia abajo. Deben quedar los derechos tanto del exterior como del interior enfrentados. Sujeta con pinzas todo alrededor. Y no importa que sobre algo por alguno de los lados ya que luego lo recortaremos todo. ¡Gracias! ¡Gracias! ten en cuenta dejar la cremallera abierta y cose todo alrededor y antes de coser deberás colocar un trocito de elástico fino en uno de los laterales el opuesto al que habrás cosido el botón y ahora sí puedes coser todo alrededor una vez cosido recorta el margen exterior de manera que dejes aproximadamente 3-4 milímetros y corta también las esquinas para que no quede demasiado abultado al volver del derecho cuesta un poquito darle la vuelta porque el kraftex es un material un poquito duro pero una vez le hayas dado la vuelta puedes pasarle un pespunte todo alrededor para sentar bien las costuras y ya está listo para meter todos tus documentos de viaje el pasaporte los billetes tarjetas e incluso dinero y yo aquí estoy metiendo mi cuaderno de viaje que te enseñé a hacer en un vídeo anterior se cierra con el elástico y así es como queda y ya tenemos nuestro portadocumentos de viaje listo para viajar espero que te haya gustado este tutorial y que te animes a hacer tu propio portadocumentos de viaje a continuación te dejo el enlace a otros dos vídeos de mi canal que pueden interesarte visita el blog www.leonj.com para más información y tutoriales no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos dale a like y comparte si te ha gustado y recuerda que puedes seguirme en las redes sociales gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo